Esta es la situación actual en la terminal de ómnibus de Retiro, quienes tienen la posibilidad de justamente tomarse estos días por fin de año, comenzar sus vacaciones, ya bastante congestionada hasta ahora. Si no te tomaste un micro, fuiste en auto, y si fuiste en auto lo vas a ver a nuestro compañero Ariel Lima, que se encuentra, ¿dónde estás particularmente? Ariel, a ver, contanos. Alejandro, Silvia, en el peaje Hudson, coincidiendo con el comienzo del periodo de las vacaciones y las celebraciones de fin de año, lo que se suma a este calorcito que nos tiene bastante mal aquí en la ciudad de Buenos Aires y en muchos sectores del país, las buenas condiciones climáticas, esto genera un intenso movimiento de turistas hacia la costa atlántica. La Agencia Nacional de Seguridad informó que por hora 2.300 vehículos pasaron por los peajes de la Autovía 2, lo que hace que, bueno, va a ser un éxito la temporada seguramente en la costa atlántica. Alejandro, Silvia. Ariel, y buena prueba para todos los servicios de seguridad en la ruta. Y te voy a pedir, te dejo un segundito pensar, para que le cuentes a la gente que está partiendo en estos días hacia los lugares de vacaciones, ¿qué tienen que llevar en el auto, en la ruta, para no tener ningún tipo de inconveniente cuando se te para la policía? Pero decía, me parece que es una buena prueba piloto para lo que serán los cambios de quincena, una fecha como la de hoy, para aceitar todos los mecanismos de seguridad del Operativo Sol. Sí, la gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos acercó un instructivo para recordar, siempre es bueno recordarle a la gente qué es lo que tiene que tener en su vehículo a la hora de tomar la ruta en estas fechas. Es obligatorio, en principio, llevar el documento nacional de identidad, la licencia de conducir correspondiente, fijarse que no esté vencida, a muchos nos pasa que pasa el tiempo y tenemos la licencia de conducir vencida, la cédula verde del auto o cédula azul si uno no es el titular del vehículo, el comprobante del seguro, la oblega de verificación técnica vehicular al día, así como el matafuegos cargado y las balizas reglamentarias y el matafuego siempre a mano del conductor en el habitáculo. No debe llevarse el matafuego en el baúl, por ejemplo, porque ante una emergencia la cosa se puede llegar a complicar. Aunque ya todos estamos acostumbrados, el cinturón de seguridad y la situación de los chicos, que los chicos también deben llevar en el asiento trasero el cinturón de seguridad puesto, porque cualquier control vehicular de ruta es justamente motivo de sanción de multa. Absolutamente, y con respecto al cinturón de seguridad, yo voy a dar una opinión personal. Muchas veces uno cuando va conduciendo, sobre todo en la ruta, no tiene puesto el cinturón de seguridad y se lo coloca manejando, no. Yo creo que para el cinturón de seguridad hay que parar el vehículo, colocarse el cinturón de seguridad, irse hacia la banquina, colocarse el cinturón de seguridad y retomar la marcha, porque es muy peligroso colocarse muchas veces el cinturón de seguridad yendo a una determinada velocidad, porque uno se puede enredar con este tema de la colocación del cinturón de seguridad y puede ser muy peligroso. Muy bien, Ariel, compartimos tu opinión. Vamos a estar en un rato con vos nuevamente. Una de las buenas formas de saber si está vencido el carnet, si te ves en la foto y pareces uno de los carpenters. Es porque está vencido. Es porque está vencido, es hora de que vaya a renovarlo. Muy bien, buena pista entonces para tomarla en cuenta. Gracias.